Marcos Marcos De lado hijo, de lado Eso es, agachado de lado, bien de lado De lado, de lado hijo, de lado Los que nunca juntos, de lado Avanza Avanza Marcos, avanza Avanza hijo Avanza Marcos, avanza por el centero por favor Un cactus Ya Oye, este está seco Déjalo ahí Marco, y avanza por favor Ay, este está seco Este es como madera nuestra Hay una avispa Marcos, avanza Ya Cuando esté peligroso, avanza de lado Avanza Avanza hijo Avanza 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 ¡Gracias!